Mientras tanto, vámonos a ver esta cita de Fernanda y Bo. Ya estamos bailando tú y yo. El próximo paso puede ser un beso a Dios. Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Es lo máximo, Bo. Tiene nada más que venir hoy vestido de mariachi, haciéndole honor al mariachi de nuestro bello México. Un aplauso para Bo. Muy bien, Fernanda. La verdad es que Bo sí es una persona encantadora, es lo máximo. Pero la verdad es que entre él y yo no nos podemos comunicar mucho, así lo hemos hablado. Y eso de que no hay tanta conversación, sí lo hemos dicho. Y nos gustó más la amistad que tenemos. Entonces, ¿tenemos bateado? Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. ¡Susy! ¿Qué pasa, mi Susy? ¿Qué haces aquí, mi Susy? Quiero llevarme a Bo y quiero pedirle una cita. ¿Cómo? Sí. A ver, espérame, a ver, espérame. Ah, claro. Yo sé que eres soltera, pero de plano cita, 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 cita. Sí, pues es soltera. Me parece bien, pues señores, ¡tenemos cita! Oye, Bo, pero, ¿tú quieres una cita con Susana? ¡Bien! 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 Muy bien, pues, nos lo llevamos. Espérame. Desencadénalo, por favor, Adrián. Espérame, espérame, es que con emoción perdí la llave. Este... ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! ¡Córtalo, córtalo! ¡Qué bonito! ¡Ay, mi novia fugitiva! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!